¡Llegaron los campeones con sus guitarras, la tambaleja! ¡Llegaron los campeones! ¡Llegaron los campeones! ¡Llegaron los campeones! Este es el maracume, este es el maracume, el rey de todos los lones. ¡Llegaron los campeones! ¡Llegaron los campeones! Este es el maracume, el rey de todos los campeones. ¡Llegaron los campeones! 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 Tierra en los puñitos, tío tío. La carita va diciendo que el maldito Kabilán, que el maldito Kabilán, todo se los va poniendo. La sol patricio, tu mujer es muy hermosa, a contar y en su cama parece una mariposa. La sol patricio, tu mujer es muy bonita, a contar y en su cama parece una palomita.